La entrega oficial de este proyecto se dio el sábado 30 de septiembre con la participación del gobernador Aníbal Gaviria Correa, quien también hizo seguimiento a las obras de la Institución Educativa Rural La Caldacia, sede Antonio José Arango. Es un proyecto por 708 millones de pesos, era una sede que en lo que hablamos de pisos, de baños, de techos, estaban muy deterioradas. Entonces se va a hacer el cambio totalmente, se van a incluir los baños, se va a hacer una cocina nueva, es realmente una inversión muy importante para nosotros, incluso el aula 2, que es la de posprimaria, se le va a hacer un patio de recreo para los alumnos. Sí, son 45 muchachos que van a ser beneficiados, más o menos unos 25 de primaria y 20 de posprimaria, y estamos esperando que a finales de diciembre ya la obra esté terminada. Se espera que las obras estén listas en dos meses, donde se mejorarán baños, techos y pisos que se encontraban en mal estado, adicionalmente el gobernador hizo entrega oficial de las luminarias del alumbrado público, que se renovaron en el corregimiento. El gobernador se compromete con este corregimiento, a colaborarnos con los diseños del alcantarillado y una planta de agua potable para nuestro corregimiento, de todas maneras agradecerle al señor gobernador. Pero lo que quiero decir es, mire qué simbolismo, hace 17 años vinimos con la planta a traer la energía, ya hoy la energía está interconectada, pero ahora venimos a mejorar el uso de la energía a través de la Antioquia LED. Así es como las cosas van avanzando, unas sobre otras. Las adecuaciones benefician a cerca de 50 niños de la institución y que es un alivio, pues el estado de la infraestructura educativa de las escuelas del municipio es lamentable.